Europa está en guerra, una guerra de desgaste que está a punto de cumplir su tercer año y que está resultando muy costosa, no solo en términos económicos. Con la futura llegada de Donald Trump, la Casa Blanca se está hablando de la posibilidad de llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto. Pero, ¿cuál es ese acuerdo? ¿Sería beneficioso para Europa o todo lo contrario? En líneas generales, parece que la solución pasa por una Ucrania neutral, desmilitarizada y fuera de la OTAN. Pero, ¿convertir a Ucrania en un territorio de esas características sería seguro para Europa? Íñigo Petit, CEO de Airenglobal, nos respondía a esta cuestión en la tertulia geopolítica. Una Ucrania desmilitarizada, absolutamente rendida, posible pacto en el que Rusia obtenga una posición de liderazgo, de superioridad, desde luego no es positivo para Europa. Y estoy convencido de que el día que Donald Trump, si consigue algo, el día que Donald Trump ya no esté en la Casa Blanca, pues puede que pasen uno, dos, cinco, diez años. Pero Rusia volverá a las andadas. No son pocos los análisis que ya categorizan a Ucrania como perdedora del conflicto y que auguran que la llegada de Donald Trump no beneficiará las peticiones de Zelensky. Ese escenario tendría efectos adversos para el futuro de la Unión Europea, unos efectos adversos que pueden ser todavía mayores sin Estados Unidos como aliado. La guerra en Ucrania ha puesto de manifiesto una de las grandes vulnerabilidades de Europa, la ausencia de un marco de defensa común. El viejo continente corre el enorme riesgo de quedar en una situación de desventaja crítica durante décadas. Una amenaza a largo plazo para la paz en la Unión Europea que ya no puede depender del liderazgo de Estados Unidos en la OTAN. Europa necesita aumentar sus capacidades militares y esto es lo que decía en Pulso Geopolítico Joao Miragómez, embajador de Portugal en España. Sin la industria de defensa europea nosotros jamás tenemos autonomía estratégica en materia de defensa. Por eso todo lo que hacemos en el marco de la Agencia Europea de Defensa tenemos que seguir haciendo. El nombramiento de un comisario europeo para la defensa es positivo para ayudar a esta parte industrial del mercado europeo de defensa. Todavía no estamos ahí, pero estamos progresando. En pocas palabras, que nos toca ponernos las pilas. Los países europeos han aumentado su gasto en defensa en los últimos años, pero la falta de inversión en esta industria a lo largo de los años ha causado enormes lagunas. Aunque la Unión Europea cumple con el objetivo del 2% de la OTAN en su conjunto, 2% destinado del PIB a defensa, la realidad es que siete países todavía no lo han alcanzado. El mercado de defensa europeo sigue estando fragmentado. La falta de adquisiciones conjuntas y las preferencias nacionales en cuanto al gasto en defensa han dado lugar a mercados pequeños con bajos niveles de producción. Con objetivos individuales, es decir, cada uno mirando a su propio imbligo, la estrategia de defensa europea común no puede salir adelante. La política industrial de defensa de la Unión Europea se ve claramente limitada por problemas institucionales, políticos y burocráticos. Y debe ser consciente de que para afrontar las actuales preocupaciones de seguridad tendrá que destinar importantes fondos a una industria que ha sido abandonada durante décadas. Esos fondos podrían alcanzar los 500.000 millones de euros, según el think tank Bruegel. Para ello sería necesario establecer prioridades presupuestarias y aumentar la deuda europea y nacional. La gran pregunta es, ¿sabremos estar a la altura de este gran reto?